Hay dos perspectivas, pero una sola realidad. El hombre natural no puede ver la realidad de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que estamos viendo son vasijas, recipientes de una realidad descomunal, pero que mayormente no puede ser vista cuando nosotros estamos viendo el recipiente solamente. Vasijas de barro, ¿no? Imperfectas. Si uno puede entender lo que las Escrituras dicen acerca de ellas, uno se da cuenta que lo que está como depósito en ellas es una realidad inefable. No hay palabras en el vocabulario humano que puedan describir semejante belleza. Sí, sí, estamos hablando de la Iglesia. La revelación de la Iglesia hace que el universo parezca insignificante. No hay una Iglesia natural. Hay una sola Iglesia. Y es una Iglesia engendrada y nacida del Espíritu. Hay una sola realidad y tenemos que poder verla. Y relacionarnos con esa Iglesia. La grandeza de lo que Dios logró por medio de la cruz. Dios le dice Iglesia. Algunos dicen, pero si lo que estamos viendo es un desastre. Pero el desastre que estamos viendo es todo lo que el hombre quiso añadirle. La Iglesia es una nueva creación. La Iglesia es Cristo. La realidad de Dios no es lo que estamos viendo. Solo vemos una pequeña parte. Pero la Iglesia está completa. Está terminada. Y es perfecta para Dios. Lista para mostrarlo a Él. Una Iglesia que se relaciona con vasijas y no con el tesoro, no lo muestra a Él. No lo muestra. Austin Spar decía, cuando perdemos la visión espiritual, la Iglesia se cae del cielo. ¿Qué es una realidad? Solo se puede servir a una Iglesia celestial. No es nuestro obrar, es su obrar.